Y esto, especialito para mi compadre, ándale Nunca supe lo que es amar, hasta el bien que te conocí Hoy es cruel esta soledad, sin tu amor no quiero vivir La ilusión que me dio tu amor, no creí que tuviera fin Fue tan grande mi decepción, fuiste tú quien se fue de mí Te fuiste con otro amor, me dejas un gran dolor No quiero saber de ti, prefiero vivir así La culpa la tuve yo, porque te pregué mi amor Si alguna vez vuelvo a amar, mi amor no vuelvo a entregar Nunca supe lo que es amar, hasta el bien que te conocí Hoy es cruel esta soledad, sin tu amor no quiero vivir La ilusión que me dio tu amor, no creí que tuviera fin Fue tan grande mi decepción, fuiste tú quien se fue de mí Te fuiste con otro amor, me dejas un gran dolor No quiero saber de ti, prefiero vivir así La culpa la tuve yo, porque te entregué mi amor Si alguna vez vuelvo a amar, mi amor no vuelvo a entregar Y este es el prójugo de Ransky Barrio ¡Ándale! ¡Sopá! Te fuiste con otro amor, me dejas un gran dolor No quiero saber de ti, prefiero vivir así La culpa la tuve yo, porque te entregué mi amor Si alguna vez vuelvo a amar, mi amor no vuelvo a entregar Y vuelvo a amar, mi amor no vuelvo a entregar Y vuelvo a amar, mi amor no vuelvo a entregar ¡Sopá! 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 Y vuelvo a amar, mi amor no vuelvo a entregar ¡Sopá! ¡Sopá! ¡Adiós!